Todos los procesos vienen con una raíz y esa raíz está en el territorio. Entonces, digamos que ese pensamiento de los abuelos, de los mayores, de los jóvenes, de los niños, lo hemos transformado, por así decirlo, o lo hemos acogido más bien. Bueno, la Minga Juvenil nace en la Universidad de Nariño como un proceso reivindicativo, un proceso desligado de lo eurocéntrico, de lo colonial y empoderado a los jóvenes, sobre todo a las juventudes rurales. La Minga es compartir, es trabajo comunitario, es darse la mano y yo creo que todo esto también hace que nos acompañemos y en ese acompañarse y caminar juntos, pues también le aporta a la salud de alguna u otra manera, a una salud que tenga que ver con la espiritualidad, con el pensamiento, con la fraternidad, con la hermandad. Pues Minga aporta desde muchos sentidos, aborda muchas partes de lo que concebimos como la vida. Entonces, por ejemplo, dentro de la formación está la formación social, la formación política, la formación económica y la formación, por así decirlo, ancestral, que es la que incluye la medicina. Nosotros llevamos a cabo talleres para los jóvenes, ya sea desde el tejido, desde las diferentes de participación juvenil, liderazgo, también de política, porque nosotros también somos como jóvenes seres políticos y tenemos que darlo a conocer. Entonces, por medio de nuevas propuestas culturales, ambientales y generando nuevos pensamientos para fortalecer los nuevos jóvenes. Su objetivo es principal, su filosofía de vida es el suma causa y es el buen vivir. Y esta filosofía la aplicamos en nuestros encuentros, en los encuentros culturales que hacemos, en los encuentros pedagógicos también. Hemos encontrado personas de las cuales aprendemos y enseñamos. Entonces, ahí nace el buen vivir, porque lo que aprendemos en la minga es lo que queremos reflejar en nuestros territorios. Lo hemos logrado cuantificar porque, digamos, cada vez son más los jóvenes que se integran. Incluso tenemos presencia de nuestro proceso en el norte del Ecuador, en la ciudad de Tulcán. Y también, pues, a veces se ha extendido hasta el Putumayo. Entonces, cuando hacemos eventos grandes, como la asamblea departamental, que es como el encuentro que nos congrega cada año, incluso contamos con presencia de amigos del Valle de Sibundoy. Entonces, es un proceso que se abre y que, digamos, que eso posibilita también que se integren iniciativas independientes. Entonces, es un proceso que, digamos, que alrededor de unos 400 o 500 jóvenes, entre los municipios de la exprovincia de Obando, Pasto, el Valle de Sibundoy y el Ecuador, y trabajamos el tema de los liderazgos juveniles porque creemos que es importante el relevo generacional de los liderazgos en los territorios y los jóvenes deben, pues, empoderarse de las prácticas. Y, digamos, algo que siempre, pues, como que nos ha acompañado siempre ha sido la música, la danza y, pues, también se desarrollan, pues, alternamente otros espacios que estamos fortaleciendo desde estos escenarios. No, o sea, a mí se me vino a la mente un término muy bonito, ¿no?, que también es conectado como a nuestra cultura y es el Tinkuy. Creo que lo hemos escuchado bastante, ¿no? Y es la unión de ríos, es la unión de caminos y que al juntarse forman un, pues, en este caso, un solo río, ¿no? Y creo que Minga siempre ha sido así, ¿no?, ese cruce de caminos, esa unión de ríos, que cuando se une, cada uno aprende de los que se unen, de los que estamos, pues, en unión. Y, entonces, en Minga siempre nos decimos maestros, ¿no? Y es porque todos somos maestros de todos, ¿no? Y eso es lo bonito que uno aprende de Tania, de Karen, ¿no?, de Jorge y de todos. Y eso se lleva mucho, pues, en el corazón. Hagan parte de la Minga Juvenil. Este es un proceso muy bonito en el que pueden compartir con otras personas y potenciar sus conocimientos y sus expresiones artísticas. Extender una invitación a todos los jóvenes, señoritas, a todos los niños y niñas de estos territorios, en especial de Pasto, a que nos articulemos a las diferentes apuestas artísticas, culturales, también ambientales, porque, digamos, que esto nos ayuda un poco a estar bien nosotros, pero también a aportarle un grano de arena a la transformación de la realidad, de la sociedad.